El siempre sale de casa, sin duro Su abrigo, su cara oscura y su risa locada Deja borracho a las nueve y se mete en su cudo Entra la noche y al gato le da una patada Que si va donde la parla, sin parar Y tu cuerpo lleno de pino, va a estallar Va a estallar, levantar El siempre sale de casa, sin duro El siempre sale de casa, sin duro Su abrigo, su cara oscura y su risa locada Deja borracho a las nueve y se mete en su cudo Y tu cuerpo lleno de pino, va a estallar A estallar, levantar A estallar, levantar Deja borracho a las nueve y se mete en su cudo Y tu cuerpo lleno de pino, va a estallar A estallar, levantar Los bancos de tu parque no quieren hablar Y corres como un loco por poder privar Los bancos de tu parque no quieren hablar Y corres como un loco por poder privar Los bancos de tu parque no quieren hablar Y corres como un loco por poder privar No, 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 no Semáforo, miseria y caridad Torres, papillas, de barrios, antos Sobras de comida, botellas, a medias Las matas, amigas, suiga, compañía Andar, seguir, a ningún sitio Buscar un tesoro, cualquier basura Que importa el pasado o qué ¿Qué más da? ¿Qué más da? Recuerdos, con tus ojos De un pasado oscuro Calles, de una cintada Que no es la tuya Monedas, apretadas En un mundo sucio Morí con la boca puesta Así que te va a llorar Un día, invierno, como todo Hace frío, mucho, mucho frío Envuelto, con las últimas noticias Tan cucarachas Que no estás Que no estás Surgiendo por tu cuerpo Y por tu cara Chillar, llorar, interigar Tendrán los ojos Y dejar Tendré respirar Tendré respirar Recuerdos, con tus ojos Que pasamos duro Calles, de una ciudad Calles, de una ciudad Que no es la tuya Conedas, apretadas En un mundo sucio Morí con la boca puesta Así que te va a llorar Calles, de una ciudad Calles, de una ciudad Apago el coche Encarado a tu balcón He estado fumando Y me pongo a alucinar Tú como siempre te paseas Junto a mí Conejas la radio Y te pones A bailar Yo despierto que te escapas Junto a mí Luchando cruces en un ritmo Y si me agarres Yo soy un héroe para ti Y por la noche en el hotel Me apetezco a estar Pero sé que no soy nada para ti Y por el domingo Y con mi Con mi superman soy yo Con mi superman soy yo Yo no despierto que te escapas junto a mí Escuchando dulces en un limusí Me agarras fuerte, soy un héroe para ti Y por la noche en el motel me haces copar Por la noche solo tienes que bailar Porque los ojos ya me han montado para ti Y he mandado para ti Por donde es viver que te ve Estoy muy mal y por que te ve Por donde es viver que te ve Estoy muy mal y por que te ve No te quiero No te quiero No te quiero Llega si quieres escuchar Solo rock and roll Te metes en un bar que regenta el holandés Te pones a jugar y destrocas el billar Privado como base a luchar a sin parar El poco te da vueltas y te pides pasar Como siempre sales a gritar Moviendo en piernas a saltar Llega si quieres escuchar Solo rock and roll 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 Y siempre sales a gritar Corriendo en piernas a saltar Llega si quieres escuchar Solo rock and roll Conmigo Solo rock and roll